Nuevos móviles, nuevo smartwatch, nueva tablet, nuevo sistema operativo, nuevas funciones en el buscador y hasta un prototipo de las Google Lens. El Google I.O. de hoy ha estado lleno de grandes noticias y sorpresas. Si quieres enterarte de todo en un momento, quédate en este super vídeo resumen. Google I.O. comenzó con Google Translate, al que implementará 24 idiomas más a su ya amplio catálogo. Google Maps también ha recibido una mejora en funciones con nuevos lugares para Street View, más localizaciones de edificios y una interacción más inmersiva en 3D en sitios específicos. Además, a finales de año añadirán la opción de ruta más eficiente ecológicamente a Europa. Las videollamadas en Meets también recibirán una mejora en su calidad de imagen a través de una nueva función que permite mejorar el brillo y la luz en las escenas. También han dado una mejora significativa en el buscador a través de Google Lens, al que han añadido nuevos filtros y un avanzado multisearch. Otra curiosa novedad, Nest Hub Look & Talk. Con esta nueva función podremos acceder al asistente de Google desde el dispositivo sin necesidad de decir Hey Google. Simplemente con mirar al dispositivo y lanzar un comando lo ejecutará. Y si Lambda te pareció una IA curiosa, Lambda 2 promete ir mucho más allá a la hora de comunicarse con nosotros. Es una nueva IA conversacional a la que podremos preguntar curiosidades y datos específicos, pero muy específicos. Pasando al buscador, en el Google IA han prometido más seguridad integrando la verificación en dos pasos con el inicio de sesión de Google. Todo en pos de un futuro sin contraseñas. Además, contaremos con tarjeta virtual en nuestra cuenta de Google para facilitar la opción de consumo. Y hablando de consumir, ahora podremos gestionar el tipo de anuncios que queramos que nos salgan a través de la nueva función Mi Centro de Anuncios. La cosa comenzó a calentarse con Android 13, una actualización del sistema operativo que se centra en mayor privacidad, seguridad, más personalización y mayor capacidad para las pantallas grandes. En el lado de la personalización, contamos con la mejora de Material Youth Thermal y las distintas variaciones de color que podremos hacer con los temas en nuestro terminal. Además, esta personalización de color afecta también a iconos que no son Google Apps, para obtener así una experiencia de sistema mucho más homogénea. Android 13 también dará mucho más empuje a la mensajería RCS, encriptando las conversaciones privadas y prometen que a finales de año también soportará los grupos cifrados. También han hecho especial hincapié al cambio sustancial del sistema operativo que vamos a encontrar en los dispositivos con pantallas grandes, sobre todo en las tablets. Android 13 se adaptará mejor a esas pantallas para ofrecer una experiencia multitarea más versátil y completa, con una interfaz expandida. Esto vendrá acompañado de una actualización de más de 20 aplicaciones, con las que podremos aprovechar mejor su interfaz adaptada a las tablets. Otro puntazo lo encontramos en la mejora de Google Wallet, y es que en esta cartera virtual podremos guardar desde tarjetas de identificación, hasta tarjetas de crédito, de embarque, licencia de conducción y hasta tarjetas de transporte. Y porque no todo es seguridad digital, ahora Android incluye tecnología de aviso anticipado de terremotos. Una tecnología integrada en el smartphone que se sirve de los acelerómetros y el giroscopio de nuestro terminal. Actualmente está disponible en 25 países, sin embargo planean aumentar este número pronto. Además se extenderán los servicios de emergencia a Wear OS. Otro anuncio importante lo encontramos en el espacio de domótica y dispositivos conectados. Y es que Google quiere que el teléfono guarde una mejor relación con dispositivos, como el coche, el reloj o la tele. Por ello, por ejemplo, se ha implementado Chromecast también en los coches, con Android Auto y con Automotive. Y también encontramos cambios en Phone Hub, que ha sido también integrado en los Chromebooks para acceder a la mensajería directamente desde el ordenador o desde la tablet. Como último punto a destacar de Android 13 y probablemente uno de mis preferidos, la nueva función de copiar y pegar entre distintos dispositivos. Ahora podremos mover o pegar lo que tengamos en el portapapeles de manera automática entre móviles, ordenadores, tablets, de todo. Y lo mejor de todo es que la beta de Android 13 estará disponible a partir de hoy. La cosa no acabó aquí, ni mucho menos. Google aún guardaba unas cuantas balas en la recámara. La primera, el nuevo Pixel 6a. Un móvil que saldrá al mercado por 499 dólares y que aspira a convertirse en un superventas. Cuenta con un diseño muy parecido al Pixel 6 y 6 Pro, pero con el módulo de cámara un poco menos voluminoso y menos megapíxeles. Y no solo se parece por fuera al Pixel 6 y 6 Pro, también por dentro. Cuenta con la misma conexión 5G, el chip Titan M.2, Google Tensor, como el Google 6 Pro, y prometen que es 5 veces más rápido que el Pixel 5a. Hablando de las cámaras, en el módulo trasero encontramos un sensor principal de 12,2 megapíxeles y un ultra gran angular de 12, menos que los Pixel 6 y 6 Pro. En foto cuenta con funciones como Realtone, que mejora la veracidad del tono de piel en las fotos, el modo noche o Magic Eraser, para borrar lo que no queramos que aparezca en la foto. El nuevo Pixel 6a podremos obtenerlo en tres colores y saldrá a la venta el 28 de julio de este año, pudiendo reservarlo el 21. Tras el Pixel 6a, dieron un pequeño adelanto de lo que está por llegar con un mini teaser de los próximos Google Pixel 7 y 7 Pro. Por lo poco que nos han enseñado, contará con un diseño general renovado y con un módulo de cámara menos voluminoso, con un toque metálico. Adelantaron también que llegará con Google Tensor 2 y que llevará Android 13, evidentemente. Poco más sabemos, solo que llegará este mismo otoño, así que estaremos pendientes de ello. Siguieron con las sorpresas y llegó el turno de presentar los Pixel Buds Pro. Sus nuevos auriculares Bluetooth inalámbricos nos prometen una buena cancelación de ruido activa y una gran calidad de sonido gracias a su nuevo procesador de audio de 8 núcleos. Contarán también con un micrófono que se basará en algoritmos avanzados de su presión de ruido para conseguir una voz clara. Contará también con audio espacial y por si fuera poco, promete una batería de hasta 11 horas de uso. Podremos comprar los Pixel Buds Pro a partir del 28 de julio por 199 dólares y lo podremos obtener en cuatro colores. A los Pixel Buds Pro les siguió Google Pixel Watch, el primer smartwatch de Google que llegará también en otoño junto con los Pixel 7 y 7 Pro. Nos encontramos con un diseño redondo, con unos pequeños marcos oscuros y una pantalla táctil donde podremos controlar las diferentes funciones del smartwatch. Podremos revisar mensajes y responderlos, escuchar música, monitorizar nuestro estilo de vida, hacer deporte y pagar, entre otras cosas. Por si no fuera poco, se ha liado con Fitbit para poder ofrecer parte de sus servicios de deporte. Si no tenéis suficiente con todo esto, el final del Google I.O. guardaba dos cosas más a modo de teaser. El primero, el adelanto de la Pixel Tablet, de la que no hablaron en demasía, pero de la que conocemos una fecha, 2023. Así que será cuestión de tiempo que sepamos más. Y el segundo y un poco más escondido, una función de traducción a texto instantánea a través de un prototipo de gafas en las que están trabajando. ¿Alguien dijo Google Lens? Con esto doy por concluido este vídeo resumen. Ya sabes que si te ha servido la info, no está de más dejar un buen like y compartir el vídeo. Suscríbete al canal en caso de que aún no lo estés, para estar al tanto de esta y otras novedades del mundo de la tecnología. Y nos vemos como siempre en próximos vídeos. Chao.